Minecraft pero juego con la semilla de Miquelino Vamos a crear un mundo al cual se va a llamar Miquelino Y en la semilla también ponemos Miquelino Le damos a crear Y ya sabéis que este tipo de vídeos consiste en ver que mundo nos sale introduciendo las semillas de youtubers Así que dejadme en los comentarios que otros youtubers queréis que busquemos en las semillas de Minecraft Y obviamente suscríbete Eh, pero donde ha aparecido Pero madre mía Hacemos comidita así que bastante guay Vamos a salir de esta zona porque me estoy agobiando un poco de tanta piedra Ojo, es miraldo A ver, la idea es encontrar un pueblito No sé si seremos capaces pero vamos a intentarlo Madre mía, más esmeralda A ver, pueblos no hay pero no me digáis que esta zona no es súper bonita No sé, al final me muero Lo siento vaquitas que me estoy mureando ¿Me vas a comer un poquito? He llegado a esta zona que es como una playita Está esto que me ha gustado mucho porque es súper bonito Pero no tiene pinta de haber nada, eh Mira, 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 mira Es que están jugando conmigo Hola pequeño, llévame por favor Ojo, un portal al nether Pueblos no hemos conseguido pero delfines y un portalito al nether sí Así que suscríbete